Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos apoyamos uno a los otros. Y quiero que sepan que este es un proyecto de Dios. Un proyecto que lo hacemos con todo el amor y el corazón. Contando con su apoyo. Tenemos el concepto especial que tenemos una variedad de comida internacional. Tenemos. Vamos a trabajar en horario de todo el día. En la mañana de las 7 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana tendremos desayuno. A las 12 tendremos almuerzo. Y en la noche comida a la carta. Por lo que esperamos que junto a ustedes podamos darle el mejor servicio. Y poder satisfacer el palabar de cada uno de ustedes. Iniciaremos con el menú completo. Ya todo el día. Del lunes en adelante. Por el día de hoy hasta el domingo. Trabajaremos solo de 5 de la tarde. A 12 de la noche. Pero ya del lunes en adelante nos integramos. O sea. Que pueden venir a desayunar. Venir a comer y venir a cenar. Aquí van a tener las 3 papas. Como dicen. En espera que contemos con su apoyo. Y nada. Este es un proyecto de ustedes. Un proyecto de la bella. Y un proyecto de Dios. Dios le bendiga. Buenas noches. Muchísimas gracias a Malvi. Ya ustedes saben. A partir del lunes estaremos desde tempranito. Y aquí vamos a venir a Macá. El desayuno. La comida. Y en la noche tenemos cena a la carta. Es decir que usted pide lo que le apetece. Un aplauso porque de esta manera queda formalmente inaugurado Pamacá Restaurante. Come. Como en casa. Muchas felicidades a Orlando, a Malvi y a todas las personas que de una forma u otra forman parte de este proyecto. Y aquí vamos a venir a Macá. Y aquí vamos a ir a Macá.